Muy buenos días por la mañana, me he pasado aquí Madre mía, ya os enseño aquí a mi amigo ¿Sabes por qué es esto? Porque tenía un bigote como el Amazonas Tenía ahí a Chita, a Tartalla, todo junto Y al tirar del pelo, toma grano Muy buenas, quiero conseguir a las delfines Otro día más en mi canal de YouTube Si eres nuevo o eres nueva, bienvenido o bienvenida a mi canal Y este es tu Canal Si no estás suscrito, espera, disfruta, pásalo bien Y si te entretene, pues le da Y si te gusta, pues le da un like La campanita, pues no sepa que está, porque no avisa Pero bueno, también le puedes dar, pues si acaso hace clic 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 en el momento oportuno Voy a grabar hoy, porque es domingo A ver qué sale Yo me voy a ir a la gindas y vamos a ver qué sale en el día Espero que estéis conmigo y que veáis este día a lo loco Empezamos No sale, no sale Ahora diréis, ¿por qué llevo un colchón? Porque mi mujer ha dormido en la entrada Porque la perra pide bajar muchas veces Y necesita ayuda Y le he ido a dormir Y así por lo menos Bajaba sin avisar Lo voy a guardar De un salto me pongo las zapatillas Ay amiga No soy tu amiga Si tú que en este vídeo saliste bastantes veces Chupa cámaras Aquí os la presento A la cotilla y a la robuna de cosas Voy a tomar un café, ¿te vienes? Contigo no voy ni a coger billetes de 500 No, no quiere venirse por nada hija Quédate aquí, ala Que yo me voy No, no quiere venirse por nada hija No, no quiere venirse por nada hija Tiene que quitar el entrenamiento Hoy tenía mucha energía Tieneis verdad que No sé si os ha pasado alguna vez Pero cuando hay alguien que te está grabando O está ahí Tienes un plus más de adrenalina Y das más de lo que piensas Y es todo de aquí chaval Así que muy contenta con el entreno de hoy Y bueno, vamos a disfrutar de este pedazo de domingo Estamos en un sitio donde A ver, no nos gusta venir Pero que yo estoy muy agradecida Y mi mujer también ¿Verdad cariño? ¿Qué tienen que hacer? Inscrebirse Dar a la campanita Y si le ha gustado el vídeo Que le hagan un like Y si no también Muy bien Apañado Pues nada Ahora os enseño a dónde vamos Va cosa más Venga, ahora lo veis Vamos a la fábrica Venga, ahora lo veis ¿Dónde me has obligado tú? ¿A qué? ¿A subir en ascensor? ¿Tú lo ves normal? Teniendo unas escaleras hermosas ahí Me haces subir en ascensor Pero por no dejarla sola Que si no me la secuestra Ya, ya Te viene muy bien No A mí no me viene bien Yo lo hago por ti Vale, pues ya Vamos a la gavia A ver el paseo Oye Llore Que te estoy vigilando Tú que te crees Que me puedes perder de vista ¿No? Si tú lo que quieres Es perder grasa Lo que tienes que hacer Es coger menos ascensor Y subir más escaleras Mover esas piernecitas Oye Que eres más baja Más perra Hija mía Lo que tienes que hacer Es mantenerte activa Que yo no hago milagros Pues en este caso Os tengo que decir Que la cafeína tiene razón Y el motivo es Porque cuando estamos En una pérdida de grasa Sea haciendo Una dieta cetogénica Una dieta flexible Una dieta vegana Una dieta vegetariana El NIC Es súper importante Es el que marca la diferencia Es la subida de ascensor O esa bajada Hace que tengas menos desgaste Que no te cueste hacer las cosas Mientras que si subes Y bajas andando Tu cuerpo Necesita gastar más Y si estás en un déficit Tu cuerpo Tiene que hacer un esfuerzo El consejo que os doy Es Muévete Mantente activo No hace falta salir a correr Y matarte a cardio Sube escaleras Aparte con el coche más lejos Del trabajo Todo eso Suma Y eso da Los resultados Pues aquí mi amiga y yo Decimos que Aumentar Dilo el NIC Dilo el NIC Aumentar el NIC Es muy importante Te lo sabéis Bueno hemos llegado a casa Y me apetecían Palomitas de colores Posal Vamos a ver una peli Comiendo palomitas de colores Mi mujer Y su perra Que vaya el día Lleva la perrita Pero ahora quiere muchos besos Toda sana La que se habrá chupado La perra Le va a sacar hasta los mosquetes Vamos a ver esta película Así que luego Me enseño la cena Que será Queso batido Con proteína Y ya está Porque no voy a tener más hambre Con las palomitas y eso Ya voy a estar lleno Cariño Te despide el vídeo Amigo No, a ver Si no se despide Nos hemos tomado el cubo de palomitas entero Y un vasito de leche con cacao desgrasado Y ya también Bueno se ha depilado Aquí está el amor de mi vida Ahora que mi mujer no me escucha Este vídeo se ha hecho sin sentido Es decir Lo que surgiese durante el domingo Y ha salido todo esto No me esperaba muchas cosas Pero mira me lo he pasado bomba Lo he grabado Y lo habéis visto Daros las gracias Como siempre digo Por estar detrás de esa mini pantalla Si os ha gustado el vídeo Solo tenéis que darle un like Si no os ha gustado Pues le dais al dislike Si os suscribís Yo os lo agradezco mucho No sabéis el apoyo que dais Cada vez que se suscribe una persona Nos vemos en próximos vídeos Y como siempre digo A tope ¡Hostias! ¿Qué pasa? No, no se ha terminado el vídeo Y el motivo por el cual no se ha terminado el vídeo Es que hay algo en el vídeo que no es real Si no te has dado cuenta Te invito a volver a verlo Y si lo ves En el comentario pone el minuto La gente pensará ¿Qué dicen? Pero si lo ven hasta el final Sabrán por qué lo piensan Os invito a que os fijéis bien Qué cosa falsa hay en el vídeo Que no es real En el siguiente vídeo os diré Qué minuto era el falso Espero que disfrutéis Que hayáis aprendido Que os hayáis divertido con nosotras dos Y nos vemos en próximos vídeos